Miami Merchandise Mall y sus tiendas Gold Free, Chanty Shoes and Fashion, Designer Shop Miami y Venecia. Todo en materiales para visitería, los mejores zapatos, artículos para viajeros, lentes originales y mucho más, a los mejores precios del mercado, al mayor y de tal. Estamos en el 755 Northwest de la 72 Avenida, nivel lobby del Double Free Hotel. Miami Merchandise Mall, el secreto mejor guardado de Miami.